Sí, quería avisarle a los compañeros que anoche estuvimos en reunión en la sede de los exferroviarios. Por ahora no va a suceder esa reunión, ya que recién a la tarde tenemos, valga la redundancia, de una reunión con el senador Lavaque, así que no va a ser imposible ya a la noche informarle del mismo. Ya pasaríamos directamente para el día lunes a horas 21 en la asociación de exferroviarios. Anoche había gente allí en la asociación. Sí, como de costumbre todos los jueves, simplemente que trajimos una pequeña novedad de Buenos Aires y al mismo tiempo, supuestamente esta noche íbamos a hacer una reunión con noticias del senador Lavaque. Es imposible ahora la mañana, nos pidió que nos encontremos a la tarde para dar información, así que ya a la tarde, a la hora que nos encontramos, ya a la noche va a ser muy difícil contactarnos con todos los compañeros y directamente la pasamos a la reunión para el día lunes a horas 21. Ustedes tenían prevista una reunión en el Ministerio en Buenos Aires. Sí, parte de esa información que hemos recibido, nuestro tema ya está en la mesa de trabajo en el Ministerio de Transporte. Bueno, o sea que sobre eso es el tema y la gente pone tan poco ansiosa, ¿no? Sí, ya se le informó, por supuesto tenemos que esperar ya sea la invitación a Buenos Aires o la información de Buenos Aires del Ministerio de Transporte, pero eso se va a ir dando palo continuamente. Ahora el tema es la reunión con el senador Lavaque esta tarde y ya el lunes le informaremos a los compañeros sobre la situación. Esta noche no, esperen noticias para el próximo lunes. Exactamente, y bueno, aprovecho la oportunidad, aunque el día lunes yo voy a volver de nuevo a estar en la noticia, invitando para la Cámara del Tabaco una reunión de una charla, mejor dicho, sobre cooperativa y cooperativismo. Así que estamos esperando la confirmación de un referente del INAES a confirmar, así que el día lunes vamos a hacer la nota porque ya está pedido a la Cámara del Tabaco para invitar a todo el departamento, UEM, Camposanto y El Bordo, para una charla de cooperativa, aquellos que tengan cooperativa, aquellas cooperativas que tengan acéfalas y los que quieren armar una cooperativa para el día lunes. Pero el día lunes vamos a hacer la invitación, si es que viene esta persona del INAES, ya para complementar la información y la invitación a todo el departamento.